Por mucho tiempo la arquitectura ha atendido mayoritariamente a una parcela hegemónica, pero en realidad muy pequeña y excluyente de lo real. Por ejemplo, cuando pensamos en vecindario no solemos pensar en nuestras vecinas no humanas. O cuando pensamos en hogar, podemos tender a desatender modelos no hegemónicos de familia. Para nosotras, aquí hay un reto que consiste en entender el sujeto político de la arquitectura de manera más amplia y más compleja. Durante dos décadas, a través de diferentes proyectos, hemos venido explorando posibilidades y límites de lo que llamamos unas arquitecturas entretejidas. Son arquitecturas que entendemos en un diálogo estrecho con el territorio y sus comunidades, intentando imaginarlas de manera amplia, considerando tanto su diversidad como las diferentes asimetrías estructurales que constituyen sus relaciones. El proyecto Cabaña del Sinantroamor representa un pequeño campo de pruebas de algunas de estas ideas. Aquí, experimentos de horizontes multiespecie, diaspóricos y poseteronormativos no se entienden separados sino entretejidos. Son parte de un camino para recomponer territorios de manera tal que éstos puedan dar lugar a vecindades alternativas y al posible florecimiento de un nosotras otro. Este proyecto consiste en un conjunto de estructuras habitables diseñadas para humanos y otras especies animales. Una casa súper compacta y baja en carbono, cuyo diseño parte de las microrealidades cambiantes de una pareja migrante y no heteronormativa, en este caso de la que una de nosotras hace parte, y pequeños habitáculos pensados desde las necesidades de murciélagos y aves. Construimos estos habitáculos teniendo en cuenta al menos dos roles posibles. En primer lugar, ayudar a cuidar a estas otras vecinas animales. En segundo lugar, contribuir mediante la presencia de estas especies al control biológico de otra vecina, la oruga procesionaria del pino, cuya población está en aumento. La procesionaria es un agente determinante en este ecosistema. Hablaremos aquí de cómo el diseño de este pequeño vecindario responde a estos animales no humanos. Aunque lo hace de manera específica según especies, al mismo tiempo da cabida a habitantes y situaciones inesperadas. El proyecto se sitúa en una urbanización de la Sierra Oeste de Madrid, dentro de un pinar, junto a una cepa, una zona especial de protección para las aves. Aunque forma parte de una zona rica en biodiversidad, este ecosistema sufre desequilibrios importantes. Una de las acciones perjudiciales para la biodiversidad del bosque es la fumigación para reducir especies sobreabundantes, ya que esto afecta tanto a las especies relacionadas como a otras de manera indirecta. Quizás el ejemplo más común y preocupante de esto es el uso de insecticidas para disminuir la población de la procesionaria. Esta especie suele considerarse una plaga debido a los efectos de sus pelos urticantes en humanos y mascotas, así como a la defoliación de los árboles que produce. La población de esta oruga ha crecido significativamente en distintas partes de Europa en las últimas décadas debido al cambio climático y a su aumento de las temperaturas. Sin embargo, en lugar de intentar excluirla del ecosistema, una alternativa es entenderla como un habitante más del bosque y llevar a cabo un cuidado forestal integral que incluya el control biológico fomentando la biodiversidad y protegiendo a los depredadores de la oruga. La actual escasez de depredadores se debe en parte a las prácticas forestales predominantes, que desincentivan la presencia de árboles más viejos y de mayor tamaño, así como de troncos muertos, cuyos huecos son utilizados como refugio por numerosos animales. Hemos diseñado un micropaisaje de arquitecturas en este terreno para proporcionar refugio a diversas especies de murciélagos y aves. La mayoría de las especies que han llegado, como los carboneros, se alimentan de la procesionaria del pino. Pero también se han instalado vecinas inesperadas como una familia de estorninos que parece haberse acomodado muy bien en una cajanido de abubillas. Estas estructuras han sido construidas con piezas de madera reciclada sobrantes de la construcción de la cabaña. Sus diseños son adaptaciones del trabajo esencial, aunque insuficientemente reconocido, de algunas de nuestras vecinas, así como de asociaciones cercanas de biólogas y otras activistas ambientales. Como devolución de algunos de estos aprendizajes y otros favores vecinales, durante los últimos años hemos compartido algunos planos y prototipos de estas arquitecturas animales con algunas de estas vecinas. Además de estos habitáculos, el volumen de la vivienda para humanos está también diseñado pensando en otros animales. Por ejemplo, el ventanal principal que da el paisaje tiene enfrente una terraza elevada que en vez de barandilla está rodeada por una malla textil que protege a las aves que volando se acercan con frecuencia al solar. Esta malla evita que las aves puedan sufrir accidentes al chocar con el cristal, algo frecuente en estos entornos. Se ha documentado de manera amplia según diferentes estudios que los cristales de las construcciones son uno de los mayores peligros para las aves al vuelo. En general, en toda la construcción se han utilizado materiales eco-responsables y se han implementado diferentes estrategias de ahorro energético, por un lado bioclimáticas y por otro, permitiendo que una multiplicidad de usos se pueda acomodar en muy pocos metros cuadrados construidos. Con su implementación, intentamos responder no solo a la biodiversidad del territorio inmediato, sino también atender a ese solar expandido y a esos cuerpos humanos y no humanos que, aunque estén físicamente distantes, también son parte central de las arquitecturas que hacemos. Desde nuestra perspectiva, la construcción de un nosotras amplio y gozoso es en este momento una de las tareas más urgentes para impulsar una transformación ecológica y social. En la cabaña del Sinantroamor nos interesaba explorar cómo la arquitectura puede acompañarnos en este proceso, a pesar de que ese nosotras esté actualmente marcado por relaciones profundamente desiguales y otros conflictos. Creemos que este nosotras puede llevarnos a formas inesperadas de bienestar y placer entre la diversidad de cuerpos que habitan el mundo y, al mismo tiempo, guiarnos hacia la salud planetaria, entendiendo que ambas cuestiones son inseparables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!